Yo tomo leche. Se nota, ¿no? Salud. Sigue con el mundo del campo. Hay una cosa importantísima que nos toca resaltar en este programa. Y ojalá ninguno piense, pues, que Alfonso tan lambón. Y es la capacidad de cambio. ¿Cuál capacidad de cambio? La capacidad de cambio que ha tenido el consumidor a través del tiempo y que ellos han sabido acomodarse a los diferentes cambios. Y sí han habido cambios, cambios muy grandes. Porque pasar de tener dos vacas en Tuluá Valle, cuando era lleno de solares, donde los chinos iban solamente a jugar fútbol y agarrasen a trompadas, que eso era lo que hacía uno cuando era chiquito en los pueblos, cuando aquí una casa sí, una casa no, una casa sí, una casa no. Y en esos potreritos chiquitos se crían las vacas. A pasar a un modelo estandarizado con INVIMA, con calidad, con certificación, con regulación, con un consumidor todos los días más exigente, bombardeado todos los días por boca y nariz, por todas las grandes casas productoras de lácteos, a decir, señores, sí somos capaces y le vamos a sacar. Vamos a sacar leche líquida para acá en bolsa, pasteurizada, vamos a sacar yogures de alta calidad, con todas las condiciones que el consumidor exige y con todas las garantías que la ley nos exige. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de irnos acomodando a los nuevos reglamentos del mercado y de la ley y de las empresas y de la parte financiera y la parte legal, pues somos capaces de seguir adelante. ¿Cuántas personas quedaron en el camino simplemente cuando les exigían un ordeño higiénico? Eso es muy complicado, deje así, venda la finca o alquílalo para caña, que es el negocio más grande, o simplemente venda esta tierra por kilos, porque antes la compraron por plazas y ahora resulta que quedaron como muchas cincas en Colombia, casi que en el medio de la ciudad. Atractivísimo el negocio, vendamos esto para una urbanización, cada hijo coge su platica, nosotros nos quedamos con una parte, aseguramos la vejez y cero problemas. Pues ese es el camino del flojo. Aquí hicieron el camino largo, el camino que hace familia y el camino que genera empresa y el camino que genera estabilidad social a través de una herramienta importantísima que es el camino. Nosotros teníamos las paquitas ahí en un potrerito que era del doctor Zúñiga, que fue mucho tiempo gerente de la empresa de energía de Tuloa, que era muy amigo del papá de Edgar, porque fue el primer maquinista que hubo en Tuloa de la compañía de electricidad. Y él quería mucho a Edgar y le dijo, Edgar, encerrá ese lote para que encerres tu vaca, ¿si cuánto me va a acordar, doctor? Nada, Edgar. Nada, encerralo y mete tu vaca, ¿sabes? Ahí la estuvimos hasta que llegó el día que lo obligaron a urbanizar donde hoy es el barrio El Príncipe. Y nos tocó salir a conseguir y empezamos a comprar. Primero compramos dos placitas aquí en esta propiedad donde estamos actualmente. En otras placitas empezamos a cortar el pasto y a echarle la paca espicadito porque ya no había más que hacer con ellas. Después compramos otras dos plazas y de dos en dos. La última que compraba fue una tirita de cinco plazas que con eso completamos las 10 hectáreas. ¿Quién nos facilitó todo eso? La caja agraria nos hacía los préstamos a 15 años y pagábamos mensualmente la cuota. Y realmente las vaquitas y todo el esfuerzo que hacíamos vendiendo panón y todo, cumplimos con la cuota. Cuando ya terminamos de pagar la última cuota, salió la primera hija soctenista que ya vino a colaborarnos y ayudarnos. Y ahí estamos todos trabajando en unión en el campo e invito a toda la ciudad, a toda Colombia que inviten a los hijos a no salirse del campo, que no los dejen salir del campo, que la tierra y el campo son el futuro de toda una vida. Porque si la tierra y si la tierra no producen, no podemos vivir. Y que no se necesita sino deseos de trabajar y salir adelante. No se necesita plata. Porque si hay plata, ¿para qué trabajamos? No, tenemos que trabajar para conseguirla. Entonces, tenemos que empezar como empezamos nosotros de cero, con una vaquita y ya tenemos nueve hijos profesionales, todos trabajando en esta empresa, gracias a Dios, y están al apoyo de todos nosotros. Tenemos los hijos que me siento realizada con todos mis hijos porque todos tuvieron que responder al esfuerzo que hicimos por ellos. Leche, yogur, repostería, mmm, deli. El acto produce bienestar vía el aeropuerto Farfán en Tuluá o a través de cadenas de supermercados nacionales. ¡Gracias! Drink your milk, kids. I don't want milk. Milk's for babies. Yeah, babies. Oh, yeah? Well, I happen to know that milk helps build strong bones, so drink up. Well, Mr. Miller told me he never drinks milk. Look at him. Yeah. Hi, kids. No, eso no es bueno. Chequera no tiene fondos. El problema es que cuando ni siquiera hay chequera o cuando ni siquiera hay cuenta. El comienzo no me imagino que fue el mejor de todos. La familia joven, sin recursos, empezando a tener hijos, viviendo del pan de bono, porque ella los producía y él los distribuía. Entonces eso no era ninguna riqueza. Eso era el más grande de trabajar y de salir adelante y de sostener la familia inmensamente grande. Esa necesidad tenemos que aprovecharla, porque es que esa necesidad es la que nos hace eficientes, la que nos hace productivos, la que nos hace todos los días más despiertos mentalmente y administrativamente y comercialmente para ver de dónde sacamos más recursos. ¿Ustedes creen que con una finquita de 10 placitas en Tuluá usted puede sacar 9 hijos profesionales? Y lo más importante, brindarles empleo a todos ellos, empleo de calidad. Eso es complicado. Eso es casi que un logro muy, muy, muy meritorio. Además, empezar a encadenar. Ninguno de ellos es ingeniero. Ninguno de ellos es agroindustrial. Eso no existía en esa época. Ninguno de ellos es ingeniero de alimentos. Y tienen empresas productivas, comerciales, industriales, agroindustriales, y la más complicada de todas, la industria láctea. Utilizando una raza, que es la mejor productora de leche en cantidad del mundo, que es la raza Holstic. Pero en Tuluá, más complicado todavía. Entonces, ahí radica toda la fortaleza que observamos en este modelo. Un modelo pequeño, un modelo aplicable, un modelo rentable, y un modelo que sin recursos sobrantes, es exitoso. Que ha sido complicado. Tienen toda la razón. Que eran locos. Toda la razón. Era más fácil buscarse un empleo, pasar una hoja de vida, y simplemente llevar una vida común y corriente, y dejar nuestra familia que se haga lo que se pueda hacer. Con recursos limitados, una familia limitada, en lo técnico, en lo profesional, en lo económico, y también en lo que se puede hacer. Pues mi esposo y yo hemos sido muy... ¿Cómo me explicara? Hemos querido que los hijos tengan el trabajo con nosotros, que nos salgan a... Que si estudiaron es para que lo aprovechen para ellos. Entonces, por eso hicimos esta empresa en la forma en que la hemos hecho. Primero, empezamos haciendo pan de bono. Segundo, montamos la ganadería, con mucho esfuerzo, y con mucho cariño, porque esto hay que hacerlo es con cariño y con amor, porque si no, no se hace nada. Después de la ganadería, seguimos con la fábrica de concentrados de lato. Y de ahí, pasamos a la producción de lácteos, yogures, gumis, pasteurizamos la leche, manjar blanco, arroz de leche, y tenemos un punto de venta en la misma finca, donde distribuimos todos nuestros productos, y el hijo menor se ha encargado de repartirlo en todos los supermercados, aquí pues en regional, y en Cali. Cuando compramos este pedazo, cuando empezamos a comprar por placitas esta finca, esta propiedad, era lejísimo de Tuluá, no había pavimentación, era un camino en empedrado, sin pavimento y sin nada. Y hoy en día, es la vía principal para ir a Rufrío, para ir a, para que salimos por Roldanillo a Bogotá y todo. Y esto se volvió muy comercial, y estamos en las calles de Tuluá, se puede decir, porque esta ya viene a ser como la, una de las carreras de la ciudad. Cuando empezamos con la primer vaquita, no teníamos ordeñador, pero como papá fue un hombre muy empresario, él tenía también vaquitas. Yo aprendí a ordeñar ahí con la paquita de mi papá, y cuando ya le dio él que íbamos a montar a la primer vaca, yo ordeñaba las vacas a mano, las que fuimos comprando, y fuimos comprando, y fuimos comprando, y yo las ordeñaba. Ordeñé 25 años a mano, llegué a ordeñar 30 vacas a mano, con un solo ordeñador, con un muchacho ayudante. Y ya cuando los hijos, la hija, la segunda hija, entró a la Universidad Nacional, y estudió sodoctenia. Hasta ese día que ella llegó de la universidad, dijo, mamá, voy a montar máquinas de ordeñar, para que usted no ordeñe más a mano. Y ella se puso a esa tarea, hasta que montó las máquinas, que en el momento tenemos un ordeño mecánico, muy bueno, muy manual, que no es complicado, para que lo maneje cualquier empleado, que venga a trabajar aquí. Bueno amigos, está el evidente, y si ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a www.elmundodelcampo.com, ahí usted puede encontrar, a cualquier hora del día, en cualquier parte de este planeta, que tenga internet, toda la información útil, para que usted salga adelante, en esta maravillosa comunidad virtual, que está montando, que gira alrededor del mundo del campo. ¿Qué deseen? El Mundo del Campo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Se nota no? Salud. Se nota no?